Lo trato con cuidado porque es de cristal y lo vigilo La clave temperado sonando metal, baja en un vilo Lo vigilo de la luz, se da menos heridas como un animal llora en sigil Cuando me va a contar que está cansado de vivir le hago un truco Y pierde el hilo, desaparece, se encierra en una jaula con demonios Él solo y le mecen, ojos que escuecen, se le encoge el alma Y no me deja entrar a mí que soy la calma, no le apetezco tú cuando él no se apetece Del daño que se hace y no se merece, solo soy testigo Que no daría yo por saberlo cuidar, solo lo abrigo cuando se desvanece Cuando se va el dolor se levanta el castigo y entonces vuelve a navegar conmigo Hasta que se vacía y vuelta a cerrarme las puertas a pedir que lo deje pero yo lo sigo Porque se quiere morir, se duerme en tu novillo y él se quiere morir y está cansado Y no se quiere y yo me quedo al lado, queriéndolo a lo bestia por si un día se muere Porque se quiere morir, le compro helados, tarrinas de vainilla para que se enfríe Pachar a los demonios que lo han ocupado y unas veces se china pero otras se ríen Suicidio, dopamina, casi siempre se mata el que nunca amenaza Yo me lo tomo en serio porque tengo en casa una bomba durmiendo entre unas minas Si no hay melatonina es la franja de gaza La depresión del sabio es la de pura raza Cazala el vuelo y vuela, me truco que le cuela, estruco que no vuela Caminando en la cuerda de la última baza, la tristeza del sabio nadie la consuela Hay días que no me quiere, me lo dice en voz baja Se autolesiona así pensando que me hiere Me hace daño flojito y a la mitad se raja Porque sin mí, igual que conmigo, cualquier día se muere La depresión madura, no se mitiga brazos Ni la ansiedad se cura, ni estrechamos lazos Del bosco compro trazos, no sabéis de pintura Piedras de la locura, canen mi regazo Cuando él se quiera morir, cuando él se quiera chuma Y nadie se quiera morir, esta casa No se quiera, no se quiera al lado Queréndolo a la bestia porque un día se muere A veces no lo aguanto, lo intento hacer bonito Joder y cuesta tanto un poco corazoncito, ¿sabéis? Yo también soy el llanto, si yo también vomito Y me quiero morir pero me jodo y bailo, no me jodo y canto Y otras me escondo, tú me jodo y grito No sabéis nada de pintura, chapurres de mitos No se regala todo lo que no se factura Voy entrando en cintura, pero lo quedo fácil, fácil Te lo quito Y otras me jodo y bailo y me meto en la duda Y otras lloro desnuda que es para lo que bailo Y otras me jodo y bailo y me meto en la duda Me doy con mano dura que si no me caigo Que si no me caigo yo Que si no me caigo yo Que a veces se jode pero bailo yo Y hay veces que pienso que no tiene remedio Y hay veces que pienso que pienso que no Que si no me caigo yo Gracias por ver el video